Nos han llegado unas copas que te dicen si la cerveza está a la temperatura adecuada para que te la bebas. En esta hemos puesto agua caliente para hacer la simulación. Si está blanco, no, no te la bebas que te va a saber malísima. Vamos a hacer el experimento. Así viene de normal. Tenemos aquí una cerveza que se mantiene fresquita gracias a Chewbacca. A ver... ¿Ves? Ahora nos vamos a ver. ¿Ves? 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 ¿Vad?